vamos por empezar a hacer el ejercicio 7c de lo que sería repeticiones condicionales estoy ahí medio parado marado ahí estoy luchando contra esto hoy vengo hoy vengo hoy vengo hasta que ahora me acuerdo y digo bueno esto era pero al principio cuesta a veces darse cuenta cómo solucionar algunas cosas y más cuando estuviste todo el día haciendo que ya como que te mareas bien pide acá rellenar con en ausencia de en el tablero color a poner color a mirar los parámetros que coloca una bolita de color color a poner en cada celda de tablero en la que no haya al menos una bolita de color a mirar ahí estaba el tema no tiene que haber una bolita de color a mirar y ahí te pone la bolita del otro color o sea que acá vamos a pensar que estas son las de color a mirar y así nos ponen las que nos corresponden están las rojas que pongan las azules se me ocurre así bien vamos a hacer ejercicios 7c entonces voy a dejar buscar acá el espacio este era el 7b vamos acá poner una bolita de cada color esto lo inventé para hacer otro ejercicio así que vamos a subir esto un poquitito o desde acá vamos a poner acá comentar ejercicio 7 ahí está y ahora sí vamos a empezar a todo lo que da si lo finalizamos vamos a venir acá vamos a copiar este que bastante largo nombre y lo vamos a pegar acá vamos a poner las llaves y viene el contrato que a esta altura del día ese contrato es más que tedioso pero sabemos que ahí está el aprobar o no probar la materia no propósito vamos a colocar una bolita de color con la ponen cada tablero al menos una bolita de color con la miel perfecto listo listo más claro imposible vamos a la coloca una bolita de color parámetro de color a poner en cada celda del tablero en la que no haya al menos una bolita de color con la mirada si no tiene que haber ninguna bolita en la que no haya al menos una bolita de color no tiene que haber bueno pero condiciones no pone ninguna porque no tengo ganas de pensar ya nada más parámetros ahí está son dos color a poner vamos a poner acá es un color color la color color de la bonita a poner y ahora lo mismo color a mirar color a mirar a mirar color color de la bolita a mirar sí bueno bien ok acá vamos a pegar el recorrido ya lo recorrer así lo vamos a copiar el recorrido obviamente vamos a sacarle lo que tenía del anterior que nada que ver con esto porque es lo que tenemos que hacer nosotros ahora tenemos que hacer justamente el relleno de lo que va a hacer ahí en esa parte bueno y ahora viene y como yo decía como se trata de que pregunta que nos dice vamos a ver de nuevo que dice en la celda del tablero en que no haya me coloca una bolita de color color a poner en cada celda del tablero en la que no haya al menos una bolita de color a mirar si ahí está claro bueno entonces vamos a ponerle como nombre poner 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 color a mirar color a mirar mirar era para que quiero cual era cinco de las primeras colo con la bolita de color a poner en cada color a poner con la bolita de color a poner si no hay de color a mirar bueno impresionante el nombre que se me ocurrió a esta hora impresionante ahí estamos copiamos pegamos llaves contrato contrato propósito los puntos en este caso el propósito es pondrá una bolita una bolita pondrá una bolita del color 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 a poner siempre que no haya mitad del color color a mirar ahí está que pongo en la celda actual en la celda actual en la celda actual bueno precondiciones no se me ocurre precondiciones eso tengo que empezar a trabajar después bien con eso parámetros en este caso en este caso por suerte los tenemos ya escritos acá así que vamos acá ahí ya los tenemos y ahora sí vamos a empezar a trabajar con el if que tiene que bueno ahí está vamos a hacer el if sí y ahora cuáles es si no hay uy de nuevo coloca una bolita de color a poner en casa de tener que no haya al menos una bolita de color listo entonces es si no no si no ahí está bien tomo acuerde estamos bien no me parece estamos barbas y no hay bolitas de color a mirar cualquier cosa que es mirar qué pasa entonces ahí si no hay bolita de color a mirar tiene bolita de color a mirar poner 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 color a poner bien listo vamos a ver si funciona vamos a ver si funciona puede fallar puede fallar rojo y azul porque hay azul que hay rojo en el tablero no qué pasó si no acá acá muchachos 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 ahí ya desesperado estoy ahí estamos hay claro cómo va a ser algo ahí si no lo puse donde tengo que ponerlo no me dijeron nada ustedes tampoco bien acá esto esto acá y esto como el caso de borde para que esto lo sirve bien ahí para que esto como el caso de borde lo vamos a poner acá y ahora sí ya tenemos el recorrido así que ahora está pero 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 como acá tenemos que son todo el mismo color porque tengo que cambiar tengo que cambiar el orden en este caso había puesto rojo vamos a cambiar azul para que lo cambio azul o sea por ahí azul azul y rojo y ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí porque no había cambiado y había quedado así al revés bueno ahí está listo donde nadie lo pone qué maravilla qué maravilla qué cosa extraordinaria que lo que la ciencia ahí está ya está hecho 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 una maravilla una maravilla tecnológica una hora de arte del código la verdad que en esta hora está bueno pero ya esta hora es como que yo venía todo el día así armando para que para que esté lo más adelantado este tema y bueno nada estamos ahí bueno espero que les sirva todo esto y si te gustó ya saben que pueden poner me gusta pueden suscribirse al canal pueden pedir y aparte pueden decir para qué hiciste cualquier cosa así bueno un abrazo y hasta la próxima nos vemos chau acuérdense de suscribirse